Cuba Información Hoy vamos a conversar con Enrique Uvieta Gómez escritor, periodista cubano, un gran amigo de este equipo de Cuba Información es realmente difícil hacer una síntesis biográfica de Enrique Uvieta decir que fue en su momento director del Centro de Estudios Martianos de La Habana director de la Cinemateca de Cuba o también director de la revista mensual La Calle del Medio actualmente dirige la publicación Cuba Socialista y bueno, de la mano de organizaciones de solidaridad del Estado Español principalmente en una gira impulsada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí está presentando su último libro que se titula Zona Roja la experiencia cubana del ébola que narra su experiencia periodística la cobertura periodística que hizo a los trabajos de solidaridad médica cubana en tres países del África Occidental para combatir, para frenar precisamente la epidemia del ébola en coordinación del gobierno cubano con la Organización Mundial de la Salud bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Enrique muchas gracias, un gusto estar otra vez contigo Enrique, cuéntanos, preséntanos este libro tan interesante el libro, la experiencia, la idea, el mensaje que da Cuba en torno al ébola y a la lucha solidaria contra el ébola Bueno, hay un momento en el que el pueblo cubano sintió el orgullo de tener una tradición asumida por todo el mundo cuando el Secretario General de las Naciones Unidas llama a cuatro presidentes por teléfono directamente al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Francia y al primer ministro de Gran Bretaña, tres países que habían colonizado que tenían, digamos, responsabilidades históricas con los países afectados por el ébola y que además tenían, obviamente, un desarrollo económico que les permitía una ayuda sostenible y llama al presidente de Cuba como cuarto país un poco asombroso, ¿verdad? porque Cuba, en lugar de haber colonizado había participado en la guerra de la independencia de los países africanos y era además un país pobre pero era un país que tenía en ese momento más de 4.000 colaboradores de la salud en África y que tenía colaboradores de la salud en 66 países del mundo en el momento en que se produce esa llamada claro, supimos que íbamos a ir los cubanos sabíamos que íbamos a estar pero ensimismados en la cotidianidad de la vida de alguna manera uno a veces siente que la etapa épica de la revolución pasó y nos sorprende, lo digo con sinceridad y nos llena de orgullo ese momento en que más de 1.000 médicos y enfermeros se ofrecen para ir eso conmociona a la sociedad cubana yo creo que hay un impacto tremendo al interior de la sociedad cuando uno comprende porque está viendo las imágenes de la televisión hay una gran, digamos, difusión mediática de lo que está ocurriendo que es realmente una epidemia muy letal en África estas personas prácticamente están dando un paso que significa la posibilidad de la muerte todos sentimos que esas personas eran nuestros padres, hijos, hermanos desde entonces surgió la idea, por supuesto de recoger ese testimonio, esas vivencias en África y finalmente, digo finalmente porque tuvimos que batallar mucho para poder ir pudimos hacerlo recorrimos los tres países apenas en algo más de 21 días 22 días en total muy rápido ellos estuvieron 6 meses pudimos compartir con los médicos y enfermeros su trabajo sobre todo en Guinea Conacre en los otros dos bueno, entrevistamos a las personas que estaban involucradas a los médicos y también a las autoridades entonces nos llevamos ese testimonio para Cuba y a partir de ese testimonio es que se construye el libro un libro que intenta también indagar en otros factores porque una epidemia como esa no es solo un problema biológico un problema médico una epidemia como esa tiene atrás factores sociales políticos factores de otra índole más oscura que el libro también intenta revelar y al menos exponer sin hacer conclusiones definitivas en ninguno de los aspectos pero al menos exponerlas y me parece que en ese sentido pues puede ser un libro útil no es la primera vez que escribes un libro sobre la solidaridad médica cubana con otros países del sur la utopía rearmada se publica en el año 2000 cubre la experiencia tu experiencia periodística junto a las brigadas médicas en Centroamérica y Venezuela Rebelde solidaridad contra dinero que se publica años después sobre la misión barrio adentro apoyada por los cooperantes cubanos en Venezuela ¿por qué es tan importante este asunto este mensaje? ¿por qué es tan importante que el mundo lo conozca aunque desgraciadamente no lo conoce tanto? realmente yo tengo otros libros con otros temas pero esos tres libros los aprecio de manera especial estaría dispuesto a seguir escribiendo sobre eso y alguien alguna vez me preguntó bueno yo no soy médico es obvio y alguien me preguntó ¿por qué tú escribes sobre los médicos? y mi respuesta fue esta yo no escribo sobre los médicos yo escribo sobre lo que en mi opinión constituye el corazón de una revolución que es la solidaridad no se puede pensar una revolución que no sea solidaria en primer lugar hacia lo interno porque es eso precisamente es una una toma de partido a favor de la justicia social a favor de los humildes a favor de las personas desfavorecidas pero no puede existir una verdadera solidaridad hacia lo interno si no existe también hacia lo externo nadie puede ser auténticamente solidario solo con sus hijos o con su familia y más cercana si la solidaridad se expresa en todos los ámbitos o no se expresa y de alguna manera lo que Cuba hace en el exterior es trasladar su ideal de sociedad es decir construir en el exterior un ideal de sociedad que es el propio el que tiene en el país y que trata de establecer en el país si recibimos una gran retribución de estos actos solidarios y no es material nosotros enviamos a seres humanos con cierta preparación con una preparación profesional alta a estos países pero esos seres humanos regresan a Cuba en su gran mayoría siendo mejores personas siendo mejores revolucionarios un revolucionario no nace una vez de una vez y para siempre un revolucionario tiene que nacer continuamente una y otra vez en su vida personal y estas personas tienen la oportunidad de reciclarse como revolucionarios haciendo el bien trabajando por la justicia de otros pueblos curando salvando vidas de manera digamos tan tan desinteresada estas personas se superan a sí mismos y vuelven a nacer como revolucionarios Tú has apuntado que has escrito y escribes sobre muchos otros temas no solamente sobre la solidaridad médica cubana con otros países una de las temáticas que abordas por ejemplo en recientes artículos tuyos es precisamente la batalla de ideas la batalla ideológica incluso lo que se puede llamar la guerra cultural todo esto además que está bien decirlo en este momento en que hay un acercamiento al menos diplomático entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos un momento para algunas personas incluso de peligro político incluso tú escribes también sobre bueno pues el conflicto eterno entre el ser y el tener que también penetra en la propia sociedad cubana que no es una sociedad aislada del mundo quizá este conflicto y este debate es más actual hoy que nunca en la propia sociedad cubana siempre ha sido actual ahora tiene una vigencia digamos perentoria lo que sucede es que el socialismo que es un camino hacia otro lugar no es un lugar de llegada el socialismo lo que intenta es construir sobre todo otra cultura es una contracultura un camino de contracultura que intenta formar relaciones sociales que conduzcan al individuo a que el individuo alcance su felicidad o sus expectativas de felicidad estén centradas en el ser no en el tener cuando digo el tener es obvio que estoy diferenciando estas dos culturas no por porque por la carencia de cosas la cultura del ser no precisa que el individuo carezca que sea una persona que viva en la pobreza a nosotros nos han empujado y nos han tratado de mantener en la pobreza a través del bloqueo pero no se trata de eso en absoluto se trata de que lo que valga en el individuo lo que el individuo enarbole como su fin real sea alcanzar cuotas de humanidad de conocimiento de participación social de utilidad que muy altas que sea un hombre útil para su época para su tiempo que lo sea para sí mismo que sea que pueda construirse protagonista de su propia vida son conceptos diferentes porque en el capitalismo lo que vale es lo que la persona tiene aun cuando sea una persona inteligente o una persona buena pero lo que lo hace socialmente importante es lo que tiene y no lo que él es realmente esto es muy sutil obviamente sutil y aquí a veces se produce el tema de cuál es lo primero el huevo o la gallina para construir una cultura de cera se falta una base material no la puedes construir de la nada y es obvio por eso también el interés que tiene nuestro país de tratar de construir esa base material de sacarnos las amarras del bloqueo de establecer relaciones con todos para poder producir esa cultura ahora el triunfo del socialismo no es material es cultural es esencialmente cultural e incluso la verdadera guerra no es política es decir digamos los que adversan a la revolución cubana no quieren un cambio de gobierno quieren un cambio de cultura en la sociedad cubana quieren cambiar de la mente a la gente usted puede tener un presidente o un gobierno con determinadas ideas pero si la sociedad cambia y el objetivo de todos sus ciudadanos es el consumismo es el tener su ideal de sociedad está en esa en esa frase tan llevada y traída que es el American Way of Life finalmente entonces se te revierte la revolución pierdes la revolución sin que se dispare un solo tiro has estudiado has trabajado y has interactuado mucho con la juventud o con sectores de la juventud hablas mucho en las universidades los medios de comunicación internacionales dibujan una una juventud la de la Cuba actual un tanto despolitizada ¿qué hay de cierto en esto? yo creo yo he hablado mucho con la juventud como tú dices probablemente hay un sector despolitizado pero a mí ese sector no me preocupa demasiado yo te puedo decir decirlo de esta manera yo no hago análisis estadístico me parece que las estadísticas suelen ser engañosas hay una juventud cubana cada vez mayor cada vez más amplia muy consciente de los retos que estamos asumiendo muy preparada muy activa con muchas ganas de transformar el mundo y transformar por supuesto para acercarla más a la ideal socialista a Cuba yo creo en esa juventud yo creo en esa juventud cuando la generación del centenario saltó el moncado era un pequeño grupo de personas el resto de los coetáneos estaba bailando en los carnavales yo creo que hay que entender el papel que esa digamos vanguardia puede cumplir en determinados momentos yo sí creo en la juventud creo que como en toda generación hay personas mejores personas digamos no tan no tan activas como en toda generación hay algunas que sienten vocación que son revolucionarios de vocación digamos y de convicción y otras que no lo son pero estoy muy confiado en esa vanguardia política bueno regresemos a la gira que estás realizando por diferentes ciudades del Estado Español dirigida coordinada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba ¿cómo es la relación que tienes con esta asociación y cómo está siendo esta gira? bueno excelente para mí es un placer enorme poder conversar como mismo hago en Cuba con los estudiantes en general con la población conversar con los ciudadanos del Estado Español en donde quiera que me encuentre y realmente la Asociación Valenciana ha sido digamos una anfitriona extraordinaria tengo que agradecer a David especialmente a David Rodríguez y a todos los que han apoyado la estancia Rocío por ejemplo esa joven que despunta también como una líder juvenil presidenta actual de la asociación y a otros más que no voy a mencionar porque sería muy larga la lista pero me he sentido en casa realmente me he sentido en casa Asociación Valenciana a la Rápida a la Luz